Santa Lucía acoge ayer y hoy el tercer encuentro regional de ciudades amigas de la infancia de Canarias. Esta distinción otorgada por UNICEF sólo la tienen en el archipiélago Puerto de Rosario, en Fuerteventura, los realejos de Trérife y el municipio anfitrión de este encuentro. Ayer el concejal de educación de Santa Lucía, Raúl de Pablo, dio la bienvenida a las delegaciones majorera y tinerfeña en las oficinas municipales. Se trata de un encuentro para eso, para el intercambio, para el conocimiento entre los chicos y las chicas que están en los consejos de infancia de Puerto del Rosario, de los realejos en Trérife y también de Santa Lucía. Santa Lucía creó hace ya unos cuantos años, fue uno de los primeros municipios en Canarias en crear su consejo local de la infancia y la adolescencia, que estamos de enhorabuena porque en los últimos años ha crecido muchísimo, ya pasa de los 40 chicos y chicas que participan, que representan a todos los barrios y pueblos de Santa Lucía con diferentes edades. La agenda de este encuentro contempla la realización de numerosas actividades en apenas 48 horas dentro y fuera de Santa Lucía. UNICEF distinguió a este municipio como ciudad amiga de la infancia por las políticas y el trabajo que desarrollan directamente con la infancia a través de diferentes espacios y foros, como puede ser el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, creado en 2007 y que es un órgano de participación infantil formado por niñas y niñas del municipio elegidos a través de los centros educativos, los cuales se reúnen cada 15 días para debatir y trabajar propuestas que cada año se proponen al Gobierno Municipal en el Pleno Infantil. Los técnicos de la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía sorprendieron ayer al profesor de ajedrez Antonio Sánchez, con este pequeño reconocimiento durante la última reunión de evaluación del presente curso con los profesores de Educación Física. Antonio Sánchez ha sido el encargado de llevar el Deporte Ciencia a todos los colegios del municipio. Recientemente también recibió el homenaje del SEIP La Cerruda, centro en el que puso fin a su dilatada trayectoria docente y haciendo lo que más quiere, plantando la semillita del ajedrez en los niños y niñas. Pues lo que más me gusta del ajedrez es cuando gano y cuando hago trucos y con el que estoy jugando nadie se entera. La pieza que más me gusta es la reina porque se puede mover para todas las direcciones las casillas que quieras. Con el ajedrez se aprende a concentrarse más y a mentalizarse más, te hace ser más inteligente. Las piezas con las que más me gusta es con las blancas porque tengo la ventaja de sacar y me gusta jugar contra gente que sabe menos que yo porque así te puedo ganar más fácilmente. Se nos jubila el profesor, pero nos queda la persona que a buen seguro seguirá muy de cerca los avances de todos sus alumnos y apostando por el ajedrez en Santa Lucía. El tejido empresarial de Santa Lucía continúa creciendo en número y en la calidad del servicio a sus clientes. Y por si esto fuera poco, también otras empresas se dedican a informar y a proponer nuevos productos a su clientela para mejorar su calidad de vida. Un ejemplo de esto lo encontramos ayer dentro de la peluquería One Team Peluqueros, que organizó un encuentro con los integrantes de la empresa Antahair para informar sobre la nueva técnica para recuperar el pelo mediante microinjertos capilares, sin cicatriz y con resultado natural. Les llevamos a Estambul con todas las garantías. Nosotros nos dedicamos a organizar el tema del vuelo, el tema del hotel, el tema de traslados, el tema de la intervención, ofrecemos un seguro de viaje y garantiza la clínica, nuestra clínica con la que tenemos un convenio firmado, garantiza al 100% los resultados de dicha intervención. Siempre ha sido una preocupación de los clientes el tema de la alopecia, pero ahora bien acompañado de que sí tengo información de los implantes de cabello en Turquía. Y evidentemente me he informado, tengo varios clientes que han ido y uno de estos clientes me puso en contacto con Toni y Toni tuvo la amabilidad de venir y hacer esta charla, esta primera charla con nuestros clientes y supongo que si habrá más clientes con esta demanda pues entiendo que Toni no estará dispuesto a venir otra vez. Si alguien puede llegar a pensar que esto es una tomadura de pelo, puede comprobarlo personalmente pidiendo más información en One Team Peluqueros, en la avenida de Canarias 262. La 12ª Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez, prueba que se celebrará del 23 al 25 de noviembre en Santa Lucía, abre a partir de este lunes, día 2 de julio, las inscripciones con precios especiales de bienvenida para las primeras personas que decidan participar en esta prueba que combina deporte, ocio y solidaridad. La organización da la oportunidad de abonar hasta el próximo 8 de julio a través de la web oficial MediaMaratónAlcaldeCamiloSánchez.com solo 13 euros por los 21 kilómetros, 9 euros en los 10 y medio y 5 euros en los 5 kilómetros. Del 9 al 31 de julio las cuotas subirán a 16, 12 y 7 euros respectivamente. También se mantiene el precio de 30 euros en un mismo pub por la inscripción de los 42 kilómetros de la Gran Canaria Media Maratón y los 21 de la Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez. El año pasado participaron en todas las pruebas y actividades paralelas más de 3.500 personas.